Hola gente de YouTube, aquí Ángel Black con un nuevo video Gente, en esta ocasión nos estaremos pasando los challenges de Fine Night Así no sé el nombre, pero me apendejé y dije lo que no era Pero bueno, vamos a intentar pasar toda la noche Solo vamos a hacer el primer challenge ¿Por qué voy a hacer cada challenge en diferente video? ¿Por qué? Porque sé que no lo voy a pasar de seguido Porque no sé bien el juego Es mi primera vez jugando, nunca había jugado la costume night Y sé que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en los juegos de FNA Que este no va a aparecer igual que en FNA 3 Este tampoco, este tampoco, estos dos ni vergas Este menos, este ni siquiera era un animatrónico malo Este no, este sí me tocó ver de dónde era que venía Porque no sé, igual que este y este Y Lefty también Porque son los únicos que no sabían nada No tenía información de cómo atacar ni nada Me tocó averiguar Pero bueno, hagámosle Son un montón de teclas Pero ¿qué le voy a hacer? Ser el hombre araña ahí A ver, según Según hay que esperar para que a veces No sé por qué se me demora el juego No sé por qué se me demora el juego a veces ahí Pero bueno Ok 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 Monedita Monedita Ok Ok Monedita Monedita, monedita ¿Cómo se baja? ¿Cómo se alumbra? ¿Cómo? Ah, sí ¿Cómo se alumbra? ¿Cómo se alumbra? Ok ¿Vamos bien? Se lo pinché Eh, me voy a morir Me voy a morir Totalmente me voy a morir Voy a morir Totalmente Me voy a morir Ok ¿Dónde es que está? ¿Dónde es que está Lefty? ¿No tengo? ¿No tengo? Please deposit 5 coins Tengas 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 Me morí Me morí, culero Güey Güey Me morí Me morí Eso es lo mejor Me morí totalmente No pasé nada Vamos a ver que me mata Solo duré 2 Hasta las 2 am Bueno, me mató Fredbear Me vales verga Fredbear Güey, según yo le di algo ahorrativo ¿Qué pasó, güey? Esa puerta entonces sí consume demasiado Eh, esos perros míos ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahora sí No mames Me asusté con este culo Ah, ya sé Cual no Cual fue que me causó Tanto desmadre Ya sé cuál fue La rejilla de acá No la cerré No la abrí otra vez A ver Vamos a ver las ayudas Ay, chingas esa No me aparece Este acá Este acá Ok ¿Con qué al hombro? Ok ¿Dónde está el hombro? Ok No Acá está Acá ¡Pucha! Ay, madre Me asustó ¿Dónde está? ¡Uy, madre! Me vales huevo Me vales totalmente tres Saber en dos huevos Se me olvidó Completamente Que cuando escucho eso Es que está Nightmare Y bueno, gente Después de una exhaustiva Búsqueda Descubrí ¿Qué era? ¿Por qué se me gastaba Tanto la batería? Ya entendí Que la gente lo tiene cuadrado O no tiene a veces alguna letra Porque yo le daba Supuestamente a la letra Que era Y no Mi tecla era diferente Yo no sé por qué Comencemos con esto Porque el espacio El espacio Era mi botón Que necesitaba Pero me la chingué Y esto Va a ser una segunda Segunda toma Porque la primera Me la chingué La primera Me la chingué Bueno Ok Listo Eh, acá Ok ¿Qué chingas esa? Ok Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Estamos utilizando bien Los recursos Ahí vamos Güey, madre Me se me olvidó La única regla Que habían dado Cuando aparezca Freddy Cuando no esté seguro De Freddy Cierra la pinche puerta No cerre la puerta Güey Ay, yo ya iba Con todos los ánimos A la chingada Güey, ¿por qué estoy aquí? Yo no tengo Este escenario Ok 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 ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está? Ok Resetear conducto Y... No, está cerrado Tengo siete monedas Todo está bien Hijo de... De sumo a user Ay, cállate Didi Didi, cállate No puedo escuchar No puede ser Aquí me activo Ok Ok Cállate No Plus trap Plus trap En qué momento Ya iba como que Para las dos horas Chingase Didi Chingase Didi El chiste va a ser Que Me mató Plus Sí, me mató algo chiquito Y yo sumo que es Plus Porque no veo nada más marcado Vamos a seguir No, nos vamos a ir Hasta que matemos Es que matemos Pasemos la noche Ok 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 Todo va normal Todo va normal Excelentemente normal Ok 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 No pasa nada Ok Tengo para las de coin Que la voy a comprar Y La voy a utilizar No puede ser Ok 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 Todo está bien Todo estará bien Todo estará No, pinche loro No Vean este Este ¿Qué momento? Yo ni lo escuché llegar ¿En qué momento llegó este? Uy Tres coins Está no sé qué Mamada Se supone que estudié inglés Pero nada Vamos de nuevo Yo había Sí, yo había apagado El ventilador y todo Ok Monedas acá Moneda acá Más monedas Necesito más monedas 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 Ok 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 Esto está bien Ok Reseteo esto El Freddy No sé Ok Todo va bien Todo va bien No puede ser Cállate Didi Ok 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 Acá Ya solo queda Estar pendiente Notas cosas Ah Ventilación Este ducto Sí está cerrado Ya Ya solo me toca Que estar pendiente Será esto Y esta cámara No puede ser No fui rápido No me pude colocar De una La máscara Ah No está haciendo huya Estoy de la mamada Necesito pasarme Este nivel Este nivel Lo tengo que pasar Sí o sí Perdón Ahora sí Ok Ya te vi Culero Ok 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 Esto está fríamente Calculado Ok Ok ¿Qué? ¿Qué está sonando? A ver ¿Qué sucedió? ¿Activé algo que no era? ¿Qué está sonando? ¿Qué está? ¿Qué? Wait ¿Qué? ¿Qué? A ver A ver A ver A ver Diddy Diddy apareció Diddy apareció Si Diddy apareció Es porque este man apareció O yo lo ativé sin querer A ver Versata Sí Porque Él no estaba ativado No Marica Ahí está En un nivel 10 ¿Cómo no me voy a matar? Además Wey Hay un montón de teclas Yo no sé ¿Cuál era la del silencio? ¿Qué? 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 Sí Yo sí Escuché esos platillos Pero yo no me acuerdo Si Diddy Diddy vino Ese es el hecho Diddy vino No sé Esa fue Esa es mi vaina Ok Acá vamos Ok Acá viene Freddy Acá reseteo Tengo que estar También pendiente De la cámara De Freddy Ok Ok ¿Aquí vamos? ¿No está? Ok Ok Aquí vamos Ok 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 Acá Esta Esa es la que me causa Cosa Acá vamos Vamos bien Vamos a la 1M Esta Debería abrirla No Chingas esa Tengo que resetear Ok Vamos bien Vamos bien Vamos a ver los ductos Si está bien Vamos bien Vamos bien Ok Oí el golpeteo Eso quiere decir que Él se fue Ok Vamos bien Vamos bien Ventilación Ventilación Bien Y todo Ah Chinga su madre Chinga su madre Chinga su madre Ok No escucho nada Me voy a morir Me voy a morir De lo más lindo Ok Vamos a las 2M Vamos a las 2 Se movió Ok Este man Acá Y no ha vuelto A ver Espero que se vaya Y ahí sí Ya abro No me confío En nada En él ¿Cómo van los ductos? Vamos bien Este también Sí No puede ser Vamos bien Ok Ahí se dio Vamos bien Vamos bien Vamos bien Parece que sí La vamos a pasar Parece que sí La vamos a pasar Ok Ahí viene Freddy Normal Ay casi la vi al oro Ese chingado loro Ok Todo va bien Todo va bien Todo va Bien Resetí Listo Hay que solo esperar Que él se vaya Solo eso Lo que hay que hacer Y ya Este no me había pedido Nada de monedas Entonces por ahora Todo está bien Ok Ok Eso es todo Duto Todo está bien Sí, sí, sí Este me asusta Este me habla De la nada Todo va bien Por ahora Todo está Lo sonido Eso es lo único Y gracias a Dios Que Diddy No ha decidido Aparecer Ok 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 Todo está bien Todo está bien Voy a pasarla Voy a pasarla Ya casi Ya casi Ya casi Falta poco Estoy reseteando Estoy reseteando Otro poquito más Otro poquito más Ok Me asusté Pasé La pasé La pasé La pasé La pasé Sí, sí, sí No puede ser Dios mío Dios mío No sé cuántos intentos Haya ido Cuántos intentos Hay de la chingada De la chingadera Pero pasamos Sí, sí Sí Esto es lo mejor Pasamos, pasamos Pasamos Después de qué De hecho Los cientos intentos Ya tenemos por fin La estrellita No la pasamos El siguiente Yo voy a saltar Primero los uno Luego los dos Y así Entonces El siguiente que Se verán En el siguiente episodio Sería Creo que Pedí atención Que es este Que siento que Me va a estar más culero Que este Porque estoy Espérate Estoy viendo No hay nadie Ni número Ah Chinga su madre Ya entendí por qué Estos hacen bulla Y este No No Hermano Voy a sufrir en su momento Pero bueno Gente Espero que les haya gustado Ver este sufrimiento Yo soy Ángel Blas Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye